Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Game! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes chica! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! ¡Son más de mil malvados y no pueden con la chica! ¡Chica, hagas genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué miedo es eso! ¡Qué miedo es eso! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima y listísima! ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! ¡Eso ha sido una genialidad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eres muy grande chica! ¡Qué miedo! ¡Tranquilla chica! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy el ratón! ¡Y yo te salvaré! ¡Eh! ¡Eh tú chica! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Ya voy a salvar! ¡Ya voy a sacarme esto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ello chica! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ello chica! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos chica! ¡Oé! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Oé! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado chica! ¡Ah! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica herrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellos por favor! ¡Escapa de ellos! 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 ¡Escapa ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escápate, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos maldados! ¡Wow! 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 ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escápate! ¡No mires atrás! ¡Esos maldados quieren acabar contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta ama! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me he visto entre ti! ¡Wow! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son más de mí malvados! ¡Y no pueden con la chica! ¡Chica! ¡Eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh, no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos bundes son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Esa chica me encanta! ¡Adiós de guapísima y listísima! ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos chica! ¡Oé! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Oé! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica herrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica, escapa! ¡Escapa de ellos, por favor! ¡Escapa, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa como puedas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escapa, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos maldados! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡No! 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 ¡No ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me pido un tetí! ¡Wow! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asomado! ¡Vamos! ¡Son más de mil malvados y no pueden con la chica! ¡Chica, hagas genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima, sístísima! ¡¿Quieres ser mi novia? ¡¿Quieres ser mi novia? ¡Eso ha sido una genialidad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eres muy grande, chica! ¡Te quiero! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay